El pueblo de la provincia de Granma espera el advenimiento del aniversario 65 del triunfo de la revolución apegado al rescate de sus más legítimas tradiciones. En esta oportunidad disfrutan los granmenses de las ofertas de la feria agropecuaria como genuina tradición para la adquisición de los productos para celebrar la cena de fin de año en familia en medio del entramado socioeconómico que vive el país. Las principales autoridades políticas y de gobierno acompañan a los comunitarios. El periplo, encabezado por la primera secretaria del partido, Yudelquis Ortiz Barceló, y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, recorren la avenida Felino Figueredo de la capital provincial y otras arterias, donde se desarrolla la feria para la adquisición de bienes y productos en intercambio directo con la población. Las empresas del territorio se articulan junto al sector de la agricultura y los diferentes actores económicos y garantizan que los granmenses adquieran los insumos necesarios para los festejos. Ventas de productos cárnicos, lácteos, agrarios, de la agricultura, la pesca, artesanía, agricultura urbana, cubana del pan, refrescos, vinos, licores, el cerdo, asado y pollo en púa, típica oferta para la festividad, gozan de la aceptación popular. Los granmenses se mantienen fieles a sus costumbres y raíces patrióticas de caras al aniversario 65 del triunfo de la revolución. Desde Granma, Elena Lienz, Canal Cubano de Noticias.